Estamos con la tía de Kenya Menjival, hola tía, que tal, como ha estado? Pues bien, bien, gracias a Dios, por aquí estamos apoyando lo que es a mi sobrina y en este evento que va a ser chivo Bueno, como, vamos a ir a bailar, verdad? Con todo, vamos a estar bailando en la noche o en la tarde, no se que hora va a ser, pero la vamos a pasar bien Claro que si, para que vean amigos de Onda Music también, la tía está bien bonita, igual que la sobrina, verdad? Lindísima tía, bien linda, soy una tía joven Joven cabal, jovencísimo, porque miren, cuerpazo, ven, cuerpazo Aquí estamos con una de las maestras del Instituto Nacional, José Simeo Caña, hola, ¿cómo tal, profe? Hola hija, buenas tardes, muy bien, gracias ¿Qué le parece? Bueno, usted sabe, ya tiene años de estar en el instituto y este evento se viene realizando desde el año pasado ¿Tengo entendido? Sí, 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 así es Cuéntanos un poco, ¿cómo es el evento? Bueno, en el instituto hay una cantidad de aulas, de secciones en la cual se elige una candidata, la cual trabaja un par de meses para presentar el grado Y luego después hay un día en el cual se elige una candidata y es este día en donde ellas se van a lucir y van a mostrar todas sus potencialidades Bueno, van a bailar, van a cantar y va a haber un evento muy bonito, un evento artístico, sociocultural que ayuda a los jóvenes a ser más creativos y ser integrales en la sociedad Claro que sí, esto es lo que está pasando ahora en el instituto, ya que para que así los jóvenes vayan viendo las cosas positivas, verdad, que se encuentran en el instituto Estamos aquí en el Injocica, ya estamos por entrar, ya están las chicas por venir Ya el ambiente se está viviendo muy buena onda, la verdad Los invitamos para la próxima vez que haya un party aquí en el Injocica Esperamos que todos aquellos que estuvieron viéndolo durante la semana hayan venido al Injocica a este gran evento como es el de las Reinas de las Flores Amigos de Onda Music, esperamos que estén un poco emocionados por lo que van a ver porque acaban de entrar las chicas candidatas a preparar Marielo, ¿cómo te sientes? Pues bien, aquí queriendo incentivarle a todos los alumnos que sigan colaborando con todos los eventos que la institución proporcione ya que saca la, podríamos decir, a belleza institucional que son cada una de las secciones y una señorita representa Es así como se dan estos grandes eventos, podríamos decir Así que un saludo a todos los televidentes que hoy nos están escuchando y viendo y que por favor vean y disfruten de lo grande que el Instituto Nacional José Simeón Cañas le proporciona Claro, claro Marielo, ya que el instituto es uno de los mejores a nivel departamental, ¿verdad? Sí, sí, eso lo podemos ver como en la banda, la danza, la cachiporriza estamos a un nivel que varios quisieran estar y somos un instituto nacional al cual estamos representando casi a la paz Claro, un instituto muy reconocido, la verdad este día corona a la futura reina de las flores la señorita Marielos Mariela Serpas, ante ustedes les saludo y este día voy a entregar la corona a la mujer ¡Gracias a tu hermano! 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 Gracias por ver el video.